Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Banjo Tui. Banjo Tui, 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 ¿dónde? Voy a cargar la partida y tal. Podría haberlo cargado ya antes de empezar y no perder ahí 5 segundos. Ya la retención de la audiencia la he perdido ya. Todo el mundo, todo el mundo ha apagado directamente el ordenador. No, no ha quitado YouTube directamente. Ha desenchufado el ordenador de la electricidad. Perdiendo toda la información que tenía medias. Así que lo lamento. No me denunciéis. Pero vamos a continuar. El último día seguro que en partidas anteriores me dejó cosas por hacer. De hecho, creo que no llegué a hacer. Mi memoria está un poco borrosa porque la última semana... Tranquilidad, tranquilidad. La última semana no hubo live stream. No me encontraba muy bien. Y la... Entonces, hay una semana... Hace dos semanas que no juego a Banjo Tui. He olvidado absolutamente todo lo correspondiente al juego. Literalmente he tenido que entrar antes para ver a dónde demonios tenía que ir. Porque no recuerdo nada. Probablemente aún así puede que ni siquiera sea por aquí donde tengo que ir. Pero hay notas musicales, lo cual quiere decir que no he venido por aquí. Porque si no, yo todas estas dos semanas no hubiera podido dormir. Sabiendo que hay notas musicales perdidas por aquí sin dueño. Si hubiera entrado aquí, yo hubiera sido consciente. El caso es que estoy en no sé qué... Oh, hola. Una rana atendiendo el bar. Hola, soy Alegre Roger, el alcalde del pueblo. ¿Es el alcalde del pueblo? Pero si esto soy... Y el propietario de esta encantadora posada del puerto. ¡Masta, por favor! Me encantaría poder ayudarles, pero no estoy muy alegre, ya que mi compañero ha desaparecido. ¿Qué tendrá que ver? ¡Es una pena! Bueno, ¿qué pasa con esa bebida? ¡Cazul! Oh, perdón. ¿Dónde la viste por última vez? Salí a montar en moto acuática ayer por la tarde. Escuché un gran ruido y cuando salí afuera había desaparecido. Quizá la devoró a algún maligno demonio marino. Oh, espero que no. Pronto será la hora. ¡Feliz! Necesitaré algo de ayuda. No tienes clientes. Y estás perdiendo tus clientes. ¿Quién es una habitación a mitad de precio? Son solo dos doblones porque resulta que un topo travieso ha acabado un hoyo en una esquina de la habitación. ¿Qué me dices? No me estás vendiendo. ¡No! No tengo doblones, de todas maneras. Es una pena. Esperaba que pudieras hablar con ese alrededor tunante. Vale, aquí se utilizan doblones. Me ha parecido haber alguno por ahí fuera, pero he pasado directamente de ellos. ¿Esto es la partida ya en sí misma? No parece haber muchos desafíos. No me ha salido el típico enemigo directamente nada más entrar en la partida a recibirme. Es raro. Supongo que tendré que comprar la habitación algo para poder entrar aquí. Siento que me estoy perdiendo cosas. Tenía que haber explorado a lo mejor fuera un poco antes. Me temo que nuestro tocadiscos está estropeado. Una verdadera pena. Me encantaría bailar las al loma del marinero salado. A lo mejor encontráis la forma de arreglarlo. Tengo la solución a todos tus problemas. ¿No? Espérate un momento. Soy... Mejor no tan cerca. Soy un ingeniero certificado. No funciona. Ya no sé qué más puedo hacer. Se me han acabado las ideas. Prenderle fuego no creo que ayude, pero si no lo intentaría también. ¡Oh! ¡Alto ahí, perros ruines! Soy el capitán Ojo Negro. El intrépido pirata. El azote de los mares. Parece un poco inestable. Oji. Solo es un pequeño mareo. Ratas asquerosas. Es un... Este que se mareó. ¿Mareo? ¡Menudo pirata! Cuida tu lengua, buitra, eh. Voy a coger todas las cosas que pueda. Luego hablaré con él. Tendré que hacer algo. Dios santo, la oscuridad. No recordaba que mi pantalla es estupenda. Luego en YouTube se ven bien las partes oscuras. Pero yo aquí estoy jugando a ciegas. Total y absolutamente. Todos los sentidos de la palabra. Alguna misión, alguna cosa podamos hacer. ¡Por mis barbas! Estas pastillas para el mareo que me dio el... Alegre. No sirven para nada. Se llamaba de verdad Alegre la rana aquí de fuera. Por cierto, las medidas higiénicas como están. Lo de que la rana sirva a las bebidas. Si sirviera a las bebidas, ¿por qué no sirve bebidas? O sea, el sentido comercial no lo tiene muy allá. Voy a coger las notas musicales. Oh, puedo colarme aquí en plan indeseable. Me parece estupendo. Voy a hacerlo directamente. ¡Aaah! Mía, de seguridad. La red de antimosquitos me ha detenido mi avance. Una lástima. ¿Nada por aquí arriba? No lo parece. Voy a tener que salir para afuera. Voy a tener que salir para afuera. Vamos a ver. No hay nada. Vamos a golismear. Porque he de coger las cosas. No estoy cogiendo las cosas y las cosas han de ser cogidas. ¡Ah, mira! Esto es un mapa. Bueno. Puede que sea un mapa o puede que... Igual que había una cabaña de Wumba fuera en el mundo. Hay una cabaña de Mumbo también fuera en el mundo. Voy a entrar, me va a decir, no tienes el super mega globo espe... ¡Oh! Gracias. Mira, doblones. ¡Esto es un doblón! Se trata de la única divisa que admiten en la laguna de Alegre Roger. Efectivamente no tengo... Voy a ver qué me dice Mumbo solo para... Para ver si es que es... ¡Bienvenidos otra vez! Oso y pájaro. Mumbo querer ayudar, pero necesitar criatura mágica. Oso y pájaro no tiene criatura. Le da al B. Le da al B. Bla, 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 bla. Criatura mágica. No tengo ninguna. Ya lo sabía. No la tendrás escondida por aquí porque... Ya me hiciste alguna vez lo de esconderme cosas dentro de tu cabaña y nunca miré. Véase Banjo-Kazooie... Uno de los Jinjos que me faltaban. Que estaba escondido encima del tejado. Nada. Vamos a... Vamos afuera. Voy a seguir golizmeando. ¡Uh! Este poder no lo llego a tener momento. No, sí. Estos son las granadas. ¿Qué demonios me estás escondiendo aquí? Esto es nuevo. He vuelto a la laguna, pero... Hola. Espera un momento. Quiero golizmear un poco más antes de enfrentarme aquí en combate mortal. Tranquilo. ¿Llevas una porra? Au. Te he buscado ya. Te he buscado un problema. Esto es otra parte de la laguna de roya. Supongo que solo sea accesible desde aquí. ¡Oh! No sé qué hacer. ¿Qué problema tienes? Tip-tip-tip-tip. Momento. Se trata de mi bebé. Lleva 32 semanas de retraso. ¿Podéis ayudarme? ¿No puedes ponerte sobre él e incubarlo? Soy un reptil, no un ave. Se supone que debe salir por sí solo. Ah. Creo que no sé si cómo funciona. En todos los documentales... En todos los documentales de las tortugas... No. No. El problema que tienes es que no has enterrado al huevo en la arena. Usualmente enterrado en la arena. Creo que tengo una solución. No funciona. Puedo poner... A lo mejor tengo que poner a Kazui a incubar el huevo. Pero... Tienes que entrarlo en la arena. Y luego defenderlo de los predadores. Porque... Una incubada de solamente un huevo no tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Además, tienes al pirata aquí al lado. Directamente. No auguro un futuro brillante para tu bebé. No entiendo. Están preguntando algo en el chat que debe estar utilizando el traductor de Google. Y la traducción no es la mejor del mundo. No sé qué demonios están preguntando siquiera. Eso sí es algo del chat. Intentar contestarlo en el chat. Yo no me voy a preocupar ahora mismo en desencriptar qué están intentando decir. Porque... Me empieza a doler la cabeza. Voy a coger todos los doblones. Es una cosa que me han dicho que debo coleccionar. Así que voy a hacerlo. No voy a preguntarme por qué directamente voy a coleccionar todas las cosas brillantes que vean. Como... Es un coleccionable solo de esta zona. Ah, bueno. El caso es lo que quería decir antes. No me ha dicho... Goomba me dijo específicamente cuando estaba fuera en el mundo que necesitaba un mega globo o algo así. Y... Mumbu no me... Oh, hay un... Hay un... Hay un Jinjo ahí. Mumbu no... O sea, Mumbu no me ha dicho si es un mega globo o un globo normal lo que necesitas. Me he hecho criatura mágica. Ni siquiera él sabe lo que sabe. Lo que quiere. Así que no sé si esto es de verdad... Porque para... Si es un nivel... Es un nivel estructurado muy raro. ¿Dónde están los enemigos? Solamente he visto un pirate. Está en una zona súper escondida. O sea, no sé si estoy todavía en... Ah, mira. Ahí está un globo. No sé si estoy en una zona... Del mapeado normal. O estoy en... Voy a coger... Al... Un globo. O estoy ya en el nivel. Si es un nivel es un poco raro el nivel. Parece... Se confundiría con... Con una zona normal de... Del juego. Saludos, amigo. Me llamo Preston. Soy el prestamista del lugar. Estamos interesados en el Jiggy de la caja. Bien pensado. Ah, sí. Una buena pieza. Es... Es de Banjo-Kazooie, según me han dicho. Creo que 20 doblones de oro serían un precio justo. ¿20 doblones? Solo queremos el Jiggy y no la tienda entera. Tengo 10. O sea, no tengo suficientes... No creo que haya ninguna forma, aunque puede que sí, de extorsionarle. Eh... Creo que las granadas son la solución a todos los problemas, generalmente. O salirme de la pantalla en primera persona, porque no me acuerdo de los controles. No, no. No parece aceptarle. Tiene el poder del NPC. Es... Es inmune a todos nuestros ataques. Cualquiera que fuera vestido así, si lo viéramos normalmente fuera del mundo. Si no estuviera dentro de la tienda, cualquier persona vestida así, además siendo una rata en un juego como este, atacarle directamente, nada más verle, contaría como defensa propia seguramente. O sea, seguramente se moriría. Pero una vez que lo ponéis dentro de la tienda ya es inmune. Y no podemos hacer nada. Voy a ver, había unos cerdípedos por aquí. Creo. Creo que eran una especie de cerdos, ¿no? Tal parecen. Buenos días. Por favor, arreglar la piscina. Pigs me empujó a la piscina la semana pasada y mira lo que le ocurrió a mi brazo. Ya lo he visto, no he podido dejar de verlo. Vaya, no quería decir nada. Gracias. Como podrás imaginar, estoy un poco susceptible. Monstruo. Santo Dios. Mira, si lo piensas, te podrías pedir un papel para hacer de protagonista de Spiderman cuando eventualmente, irremediablemente, vuelvan a hacer el reboot y vuelvan a empezar otra vez desde el principio con Spiderman. Porque peor que el protagonista que hay ahora, no sé yo si lo vas a poder hacer. Tienes el tercer brazo ya, te faltan nada más que otros cinco y tienes el Spiderman ahí, lo tienes hecho ya, lo tienes garantizado. Yo votaría por ti. Ayúdenos con nuestra piscina, señor oso. ¿Qué le ocurre? No le veo nada raro. Queremos nadar en ella, pero el agua está contaminada y congelada. Lo de congelar no si podemos hacer algo. Esto nos va a llevar algún tiempo. Y múltiples sobres. ¿Qué pasa si me baño yo aquí? Esto tiene que hacer daño por obligación. A ver, voy a meter nada más que la pateja. No quiero... Ah, pues no... Ah, no, 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 no pasa nada. Voy a coger el tesoro bajo el agua, si no os importa. A lo mejor tendrían que haber metido alguna mecánica como el agua contaminada del primer juego de Banjo Kazooie. ¿No se me gasta la respiración? Ah, es que bajo muy lento. Pensaba que haría algo meterse aquí, pero no. No pasa absolutamente nada. Es verdad, ¿por qué las monedas no tienen ojos? Me extraña. Me estoy quedando rápidamente sin opciones. Esta no es la misma playa donde estaba la tortuga. O sea que voy a bañarme aquí. Al fin y al cabo es... Sitio público. No voy a poder llegar ahí. Voy a necesitar volar si quiero coger a ese... ¿Necesito volar realmente si quiero llegar a ese Jinjo? ¿O me puedo agarrar al borde? ¿Será un Jinjo de verdad o será un Jinjo falso de estos que odio? No, no se puede llegar, o sea que es un Jinjo auténtico. Lo han puesto complicado llegar hacia él. Ergo, debe ser de verdad. Vale, o sea que... Un momento, este es el típico nivel de agua. ¿O no? Vale, es un nivel. Ya está confirmado, es un nivel. No es parte del mundo. Porque una vez que tengo que estar tanto tiempo en el agua... Quiere decir que este va a ser el típico nivel que a nadie le gusta, ¿no? ¿Puedo atacar, tirar huevos o algo bajo el agua? No. Voy a necesitar algún poder. Y voy a no perder tanto tiempo bajo el agua. Digo según bajo todavía más. Espero, por amor de Dios, que haya algo aquí. Tiene que haber algo. Esto no puede ser. Esto es demasiado grande. Voy a volver a la superficie. Solo por temor a que... Voy a morir ahogado. Irremediablemente. No va a dar tiempo a esperar lo que quiera ser que haya ahí abajo y salir con vida. Y eso que tengo el doble de... El doble de... Tengo el doble de oxígeno. Tengo el doble de burbujicas. Pero no me quiero arriesgar. Que la verdad es que si muero seguramente volvería a la entrada del nivel. Pero aún me quedan cosas por explorar aquí arriba. Sea mejor que las explore antes de liarla. El ansia de querer correr antes de que me lo permita el fuego. Vale, a ver. La taberna esta no la he visitado todavía. Wave racer. Oh. Puede que haya algo de carreras de motos de agua aquí. No estaría mal. Eh. Aquí es de motos acuáticas. Esto ya me empieza a gustar más. Voy a coger todas tus notas musicales. Voy a privarte de... De la música. Un momento. Cartel. ¿Qué me cuenta? Cuenta oyendo aquel pez de colores. Guarda el secreto de buceo a gran velocidad. Eso me interesa. Pez de colores. No sé. Debajo del agua tiene que haber algún poder. Buenos días. Caballero. Un momento. Es el mismo. Es el mismo de Bahía Cací. Oh. Soy nuestro compañero de a bordo. El Capitán Blubber. ¿Cómo os va, marineros? En realidad hemos tenido un día un poco duro. Sí. Estas aventuras son todas iguales. Tantos lugares por visitar. Y tantas cosas por encontrar. Aunque con... Peleas por doquier. ¿Cómo va el negocio? Blubber. Nada bien, marineros de agua dulce. Todas mis motos acuáticas han naufragado y la última se la comió ayer un pez. A lo mejor te puedo prestar un doblón o dos, ¿no? No, compañero. Pero te puedo vender mi última posesión por solo un doblón. Me gusta ese precio. ¿Qué te parece, marineros? Acepto sin lugar a dudas. ¿Quieres mi última posesión por un doblón? Dame todo lo que tengas. ¡Ya! Eres tremendo, Banjo. Echa un vistazo dentro de esta caja. Gracias, compañeros. Me largo a la posada de la L para asistir a la noche del concurso. Hay mil doblones en juego y si gano... Me agenciaré una nueva máquina voladora. En otras palabras, voy a emborracharme y olvidar todas mis penas. Pero eso no es una parte que quería que supierais. Pero el concurso me inventaba... ¡Oh! Bien, no sé para qué... Aquí hay una sala privada. Sí, me gustan las zapas y todo esto, pero aún no sé a dónde tengo que ir. Las voy a malgastar. Primero tendré que salir para afuera. A ver qué tengo que hacer con ellas. Luego ya... Luego ya las usaré. Me puedes haber dicho directamente lo que había dentro de la caja de antemano. Menos mal que respawnean. ¿Puedo abrir esta puerta? No. ¿Cómo es posible que hayan puesto una puerta que ponga privado? Ah, vale. Aquí hay cosas. Y no haya forma de entrar. O sea... Una puerta que pone privado en un videojuego es como... Esto lo estamos poniendo nada más que para que te entre el gusanillo de investigar qué hay aquí dentro. No puede ser que la puerta que pone privado... ¡Oh, hola! ¡Ah, tengo los tres! La familia de Injios está completa. Te dan una cosa de estas, así que bien. Voy a echarme unas carreras por fuera. No sé si me sirve esto para nada, pero oye... Lo tengo. No le he dado la utilidad. ¡Un momento! Puedo correr por encima del agua... Lo he recordado tarde. Lo he recordado tarde, pero ya me acuerdo. Puedo correr por encima del agua con las botas. Me acabo de acordar gracias a la última partida en la que me lo demostraron y yo ya no me acordaba. O incluso hace dos partidas. Jinjo azul. Y como sea falso, me voy a cabrear. Vale. Porque si no, habría pagado un doblón para que me tomaran el pelo. Nada más. Vale. Me falta una zona por explorar aquí. Vista tortuga. La cueva de la... De la vista de la tortuga. Bien. Oh, un poder nuevo. Ah, mira. Esta es la otra zona. Voy a tener que buscar un pad de estos de intercambio. Y antes de conseguir el poder... ¿Por aquí puedo escalar? No. Esa es una textura que acaba de... Parece que me pudiera agarrar por ahí. A ver. Como te llames. Tengo 800 millones de notas. No es posible, señorita. Para aprender esto necesitas deshacerte de ese oso... Joder. Me parece justo. Deshacerte de ese oso mantecoso. Pero no he visto ningún pad de cambio. Y juraría que he visitado todas las tiendas. Fuera en el mundo. Fuera en el mundo puede haber algún cambio. Uh. No, pero no me van a dejar cambiar de zona sin banjo. Nunca me han dejado.